El Club nos han convocado porque está comenzando esta semana la nueva temporada, ¿no? Se inician las actividades deportivas, sociales también que tiene el club, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Es verdad, bueno, yo les voy a comentar del Club para Todos que estamos iniciando en los próximos días. Es una actividad que está arrancando su tercer año, con mucho éxito en los años anteriores y la verdad que con mucha expectativa para este año, incorporando algunas actividades nuevas al proyecto, otras que retornan, como la Juegoteca. Y bueno, la verdad que esperando que se sumen los chicos, con muchas ganas de recibirlo. Para quien no está al tanto del tema, le comento que nosotros recibimos 100 chicos durante mañana y tarde de hogares vulnerables, les ofrecemos el desayuno, a los chicos de la tarde les ofrecemos la merienda y de lunes a viernes hacen de todo tipo de actividades que se realizan en el club. Este año estamos sumando a fines de marzo un viaje a Temayquén, a raíz de un contacto con la Fundación Temayquén. Nos mandaron 100 entradas para los chicos, con 100 almuerzos, y a través del municipio conseguimos los micros, así que bueno, también estamos muy contentos con este proyecto. ¿Cómo se inscriben los chicos? Los chicos se inscriben a través de asistentes sociales que tenemos, o coordinadores. Los coordinadores visitan los hogares, algunos padres se acercan acá, porque como ya es el tercer año del proyecto, digamos que ya están consustanciados con el tema. Y bueno, así que los invitamos a que se acerquen, tienen que ser chicos entre 7 y 11 años, en edad escolar. También hemos sumado hace un par de años, cuando se inició este proyecto, chicos de los cuarteles, también los chicos de Olascuaga, de Comodoro Pi, una vez por semana, y este año probablemente se sumen chicos de la Escuela 14 y de alguna otra escuela. Bueno, vamos a hablar de las actividades deportivas, tradicionales, pero también algunas nuevas que se suman al club, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, como todos los años, en marzo se reinician todas las actividades deportivas tradicionales que tiene el club, y bueno, este año ya alargamos con todas las actividades, en las cuales, en algunas actividades, tenemos incorporación de nuevos profesores, que después lo van a conocer, en el caso de básquet y de hockey, hemos incorporado dos profesores nuevos. Y bueno, las características del tema de las actividades habituales, sigue como todos los años, seguimos con el sistema de cuota única, donde el socio paga una cuota y con esa cuota única puede realizar más de una actividad, una, dos, tres actividades que puedan según los horarios y el tema de la competencia, pero es un sistema que nos viene ayudando en cuanto a que le da la posibilidad a aquellos chicos que por ahí tienen disponibilidad horario y que les gusta practicar más de una actividad, hasta que por ahí definan cuál es la que ellos quieren seguir haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así que bueno, ya están disponibles todos los horarios, como siempre hay en secretaría, y cualquier chico que quiera iniciarse en esas actividades tiene los horarios y todas las explicaciones de cada actividad. Y con respecto a las nuevas actividades, algunas son dentro de las actividades que tenemos, las ampliamos, es decir, se incorpora fútbol femenino, básquet femenino y hockey masculino. Hoy en día ya lo estamos viendo, incluso a nivel profesional en el caso del fútbol femenino se viene desarrollando y bueno, era un pedido de padres que traían a sus hijos varones a practicar fútbol y tenían alguna nena que quería practicar o en el caso del básquet lo mismo y bueno, el club siempre está atento a esos requerimientos y hemos organizado con nuevos profesores también esas actividades. Y después tenemos dos actividades que sí son nuevas, una se trata de iniciación deportiva, es como una guardería deportiva, es para chicos de 3, 4 y 5 años y en realidad los chicos van a venir a practicar distintas actividades, casi todas las actividades deportivas que se dan en el club y es para que ellos vayan entrando en ritmo con lo que es la vida del deporte, el club y vayan orientándose a alguna actividad que les guste. Después sabemos que los chicos tienen cambio y pueden ir a más de una actividad, pero bueno, es arrancar en una edad más temprana y que vayan tomando las cuestiones que tiene el deporte. Y la otra actividad es para adultos mayores, vendría a ser como una continuidad en alguna actividad que hemos hecho acá que es la que se hacía en la colonia de Pami, en este caso es privado, es para todos los adultos mayores, no tienen que ser solamente jubilados, sino cualquier persona que quiera venir a practicar, se van a hacer actividades deportivas, principalmente pileta, la pileta climatizada y otras actividades en el gimnasio y también acá en el bufé del club que vienen haciendo ya los adultos mayores, eso va a estar a cargo de Andrés Dunday. Esas serían las actividades nuevas que se incorporan al club. Bueno, se está sumando en esta temporada Martín Montero, contanos un poco sobre vos, presentate y la actividad es el básquet, obviamente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la actividad es el básquet, bueno, me toca venir desde Cipolletti, el año pasado estuve trabajando en Cipolletti, yo soy oriundo de Geralt Pico La Pampa. Nada, la idea de este año es reestructurar un poco la actividad, que está un poco diezmada, estamos captando chicos de 5 años hasta 17 años en cualquier categoría que le interese sumarse para poder ampliar las bases que tiene el club y a partir de ahí poder desarrollar nuestras categorías formativas. También, como contaban nuestros directivos, se va a sumar el básquet femenino, en edad de lo que es formación pre-mini-mini, de 5 años en adelante hasta 12 aproximadamente, que va a estar a cargo del profesor Guille Toro, para empezar a incursionar en la actividad y para poder promocionarla hacia adelante y ver si se puede armar también la parte competitiva. Como te decía, la idea es hacer una reestructuración profunda, nosotros estamos todos los días acá en el club con una banda horaria bastante amplia y la idea es que los chicos se sumen para poder aprender la disciplina y a partir de ahí poder desarrollarlos y volver a darle una identidad al básquet de Bragado Club. ¿Se pueden acercar en qué horarios, perdón? Los más pequeños de 5 años en adelante, de 5 y media a 7 y media de la tarde con el profesor Guillermo Toro y los de 13 años en adelante, 19, 30, 22 horas, van a estar conmigo, es la cancha del club. En cuanto a lo competitivo, decías que la parte femenina todavía no, pero sí con los varones, con la parte masculina, se va a seguir con las competencias normales. Exactamente, la tira masculina va a seguir compitiendo en la asociación de Chivilcoy, de básquet, y la tira femenina, como lleva un desarrollo aún que es muy incipiente, primero hay que estructurar las categorías y después se verá hasta dónde se puede llegar. Bueno, Lucía Piermattei es otra de las incorporaciones, en este caso para los más chiquitos, ¿no? Contanos. Sí, exacto, buscamos en el club por ahí destinar un espacio para los niños que por ahí están en edades tempranas, que todavía no pueden insertarse en los deportes, entonces buscamos este espacio para que puedan hacer distintas actividades y consolidarlos con una base que los pueda llevar para el futuro deporte que elijan el día de mañana. Los horarios van a ser, los días van a ser lunes y miércoles por la mañana, de 9 y media a 10 y media, y martes y jueves por la tarde, de 4 y media a 5 y media de la tarde. Bueno, Clarisa Catoretti, gimnasia artística, es lo tuyo, ¿no? Sí, continuamos con gimnasia artística, ya comenzamos ayer con las clases, en los horarios habituales que teníamos los años anteriores, que son de lunes a jueves, de 17.30 a 20.30, y este año tenemos algunos horarios nuevos que se desarrollan durante la mañana, los martes y jueves, y por la tarde temprana, en el horario de la siesta, también vamos a proponer un nuevo espacio con multiedad, como sumada de horarios. Y también, lo que proponemos este año, que espero que funcione, ya hay un montón de anotados y un montón de interesados, es la gimnasia artística para adultos, que lo vamos a hacer de martes y jueves a las 20.30 horas. Así que espero que se sumen los chicos desde 3 años, en adelante, sin límite de edad, porque este año sumamos adultos. Muy bien. Bueno, Tino López, el fútbol infantil, uno de los pilares del club, ¿no? Sí, bueno, un año más con la escuela de fútbol, con la tradicional escuela de fútbol, que, bueno, como bien decían los directivos, tenemos la novedad ahora de poder insertar lo que es el fútbol femenino, que para nosotros venía siendo una demanda en la cual, bueno, por fin se pudo canalizar, así que, bueno, obviamente esperamos contar con las chicas y niñas que quieran acercarse. Y después, bueno, lo que es la escuela de fútbol cotidiana, que tenemos niños desde 3 y 4 añitos en adelante. Y la novedad que tenemos para este año es que Bragado Club va a competir en un torneo federal organizado por AFA, en los cuales participan las categorías sub-16, sub-15 y sub-14, con equipos que compiten o han competido en AFA, como Olimpo de Bahía Blanca, Cadulajay de Pergamino, Agropecuario. Y bueno, esa es una gran novedad y para nosotros es un gran incentivo para la escuela de fútbol y no solamente para Bragado Club, sino para la ciudad que, obviamente, va a ser representado por nuestra institución. Tiene el fútbol femenino, varios clubes bragadenses lo han incorporado, ahora lo suman ustedes, ¿ya se suman directamente a lo que es competencia o por este primer año es para ir armándolo a toda la estructura del fútbol de mujeres? No, la idea de nuestra institución es que sea netamente recreativo y bueno, de acuerdo a cómo se vayan presentando la cantidad de niñas y todos, veremos qué posibilidad hay de participar en algún campeonato que sea de índole también amistoso. Pero la idea, en un principio, es que sea totalmente recreativo y bueno, obviamente que están las puertas abiertas para todas aquellas niñas que se quieran acercar. ¡Gracias!